El tema es el siguiente, el convenio que llevimos laboral se arregló hasta el mes de septiembre. Ahora a partir del 25 de diciembre las paritarias con la patronal se volverán a reunir a los efectos de lograr un aumento que yo calculo que no va a ser el 25%, por mal que nosotros lo pidamos. Si nos dan un 15, un 18% es mucho. Si no consiguen este aumento, ¿cómo van a continuar? Se va a seguir trabajando, peleando sobre lo mismo, porque si bien es cierto que, ponle un suponer, conseguíamos el 15%, conseguimos más que todos los gremios que consiguieron el año pasado, aunque en este momento estamos trabajando con un aumento del año 2015, y ahora estamos en el 2016. Este aumento, ¿por qué lo están pidiendo? Porque no hemos desfasado con el costo de vida. El costo de vida ha sido del 45% de la actualidad y estamos en un 20% de aumento, pero que desde el año 2015 el aumento que tenemos.